extremadamente eso sí, pero bueno, si usted viene por suerte al sur de California, hay un lugar que tiene que visitar, porque aparte que vas a conocer los trajes de las películas más famosas, también los autos y muchas cosas más. Warner Bros. les da la oportunidad de estar frente al vestuario y muchas otras cosas de las películas más taquilleras de Hollywood. Cada día ofrecen viajes en un recorrido por sus estudios que duran dos horas aproximadamente y escuchen todo lo que podrán ver. Este aquí a mi lado es el vestido de Jennifer Lopez de la película Selena y como pueden ver es la talla de ella. Me encuentro ahora en el museo con los disfraces de la película Gravidad o Gravity, Sandra Bullock y George Clooney. Sí, fue una película muy importante, ganó muchos Oscars y fue un director latino. También podrán admirar los autos que se han utilizado en las películas de Batman, Scooby-Doo y Harry Potter, entre otros. Y si eso les parece poco, visitarán los estudios de grabación de programas de televisión y muchas, pero muchas cosas más. Para En Vivo, Carlos García. Qué padrísimo está, yo de verdad quiero conocer el batimóvil. Desde niño me encanta el batimóvil.